De acuerdo con el plan previsto, las tropas españolas han dejado el puesto de combate avanzado de Mokur, en Afganistán. Lo han hecho 16 días después de entregar la base de Ludina al ejército afgano y constituye el segundo hito importante del repliegue. A la ceremonia de despedida asistieron por parte española un general destacado en Kabul y el jefe de las fuerzas en Kalainau. En representación afgana, el vicegobernador de la provincia de Bajit y un general del ejército del país. Antes de salir de Mokur, el último contingente español rindió homenaje a los caídos y arrió por última vez la bandera española. A partir de ahora serán las fuerzas afganas las responsables de garantizar la seguridad en la zona. Lo harán con el asesoramiento y el apoyo de las tropas españolas destacadas en Kalainau.